Hola, hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis súper bien. Hoy vengo a traeros un vídeo que, bueno, como os dije anteriormente, es otra parte del haul que os comenté hace un par de vídeos. Y es que ya voy a terminar con los hauls, no sé exactamente lo largo que se hará este vídeo, pero bueno, he pensado que el último haul que tenía pendiente eran poquitas cosas y digo, bueno, pues lo meto aquí y aunque se haga un poquito más largo, pues me lo vaya a perdonar, ¿vale? Así evitamos un tercer haul y lo dejamos en dos partes, el anterior y este. Así que nada, si queréis saber qué cositas tengo que enseñaros en este haul y si os pueden gustar o si los podéis coger o no, pues seguid viendo este vídeo. Vais a ver cosas de Pretty by Flormar, de Maquillalia, de Primor y de Iberroche. Voy a empezar por Pretty by Flormar, puesto que es parte de las cositas que tengo en el rostro en esta ocasión y bueno, de todas formas, tengo pensado haceros un probando productos o algo así para que podáis ver más bien en directo, por decirlo de alguna manera, los productos y bueno, cómo se comportan. Os cuento que una amiga mía, conocida, mejor dicho, vende estos productos by Pretty Flormar Pretty de By Flormar y se los pedí a ella porque tenía un montón de ganas de probarlos. En concreto le pedí la BB Cream porque me había quedado sin BB Cream que yo suelo utilizar así más para el día a día cuando a lo mejor voy a trabajar y me apetece darle uniformidad a la piel. Entonces, pues me cogí esta que la había visto anteriormente por el Instagram de esta marca que lo tengo, vamos, que lo sigo. Entonces, pues me cogí esta que a la vez venía en una oferta donde si cogía ambos productos, este es el corrector, pues te llevaban los dos productos, pues creo que eran por poquito dinero. De todas formas, los precios no los sé exactamente, así que os los dejaré todos en la cajita de descripción. Este, como os digo, es el corrector y es el Cover Up Liquid Concealer. La BB Cream es la BB Cream con factor de protección 15. Mi tono es el 02 Light Medium y ambos los llevo aplicados ahora mismo en el rostro. Como podéis ver, unifica bastante bien la piel, lo que es la BB Cream, y el corrector cubre bastante, por lo que con poquita cantidad tenemos más que suficiente. Más cositas. Me pedí también un colorete marmolado que me encantó nada más verlo en las imágenes que subí a mi conocida o amiga, como queráis llamarlo, al Facebook. Y es este de aquí. Es preciosísimo. Como podéis ver, es rosita con un poquito de marrón y es satinado. Es un colorete iluminador. Es así, en formato cocido. Es de los Bakers. Y se llama Hot Rose. Es el tono. También lo llevo aplicado hoy, por eso no estoy haciendo swatches, ¿vale? Porque quiero hacer un vídeo expresamente con estos productos. Y no quiero pues tampoco recargaros de swatches ni nada de eso. Es un colorete iluminador, es decir, que además de darnos color en la piel, nos va a dar un poquito de jugosidad. La verdad es que es precioso el tono y deja una piel bastante saludable y bonita. Y por último de esta marca, me cogí dos tonos de labiales. Sus labiales mate. En este caso son los mate Liquid Lipstick. Y son estos de aquí. Tengo que decir que me sorprendió muchísimo el tamaño de los labiales. Tengo dos tonos, como he dicho. Este es el Charming Pink 05. Que es un rojo con subtono anaranjado o teja. Y este de aquí es el que llevo en esta ocasión. Es el Daily Pink en el tono 15. Y es un tono marroncito con subtono rosado. Que a mí tanto me gustan. Y bueno, tengo que destacaros que son texturas mousse. Por lo que no van a terminar de secar. Y se van a deslizar y quedar como una especie aterciopelada en el labio. Entonces, bueno, vamos a tener la comodidad de que no nos van a resecar los labios. Me recuerdan mucho a los Mate Mousse de Oriflén. Que tengo tres tonos. Y me dan ese confort. Esa suavidad para el día a día. Que a mí tanto me gusta. Porque no me noto el labio súper seco. Entonces, bueno, pues ahí os dejo que tengo esos dos tonos. Paso a Maquillalia. En Maquillalia me cogí video oferta este delineador. Que es de la marca L'Oreal. De la gama Habana de Camila Cabello. Que salió hace unos cuantos meses. Es con el que me he hecho el delineado. Ya lo habéis visto también en algún look que he hecho por el canal. Como por ejemplo el de la paletita de Iconic Division. De los Rilohades de Makeup Revolution. Y bueno. Perdonadme, pero sigo todavía con la garganta un poco tocada del resfriado. Como sabéis, bueno, pues tiene una punta bastante precisa. Y es en formato rotulador. Que tenía muchas ganas de probar. Entonces, bueno, pues no voy a hacer swatches. Porque como lo podéis ver en pantalla. Pues ahí lo tenéis, ¿vale? Seca en mate. Es decir, que no es brillante. Y dura bastante. Se me olvidaba que mi amiga o conocida me mandó algunas muestrecitas. Que es de la gama Stand Home. Esta es la... Bueno, esto se supone que es un aceite limpiador de ducha. Reestructurante. Tanto para rostro como para cuerpo. Y es para pieles secas a muy secas. No es el caso. No es la que yo tengo. Pero bueno, si no lo puedo yo usar, pues se lo daré a alguien. Este es un... Una cremita que se supone que es detoxificante. Para todo tipo de pieles. Este de aquí es... Es de noche. Doctor Pierre Ricaud. Una cremita de noche. Por aquí tengo otra de colágeno. Parece ser. Vale. Y aquí tengo... Vale, pues otro... Otro aceitito de ducha. Así que... La verdad es que muy apañadas. Y ella, pues un amor de persona. Se llama Rocío. Sé que me verá. Así que un besote enorme. Y bueno, como os decía, en Maquillalia también me cogí esto de aquí. Que... Perdonadme. Me cogí este set de brochas. Que es de Real Techniques. Y es una edición limitada. De... Hace unos meses que la pusieron rebajada. A 20 euros. A 19,99. Y trae, como veis, la brochita de... De la base de maquillaje. Algunas para ojos. También para difuminar el... El corrector. Y esta. Que es de... Iluminador. Tipo abanico. Son... Bastante buenas. Ya las he probado. Las metí en la cajita para que las vierais en el set que venían. Pero como os digo, las he probado. Las he lavado ya un par de veces. Y... Me van súper bien. Son... Bueno... Las brochitas de Real Techniques. Casi todas son lo mismo. Lo que cambia son lo que es el cuerpo de la brocha. Y bueno, podéis encontrar... A lo mejor no encontraréis estas porque puede que esté ya esa edición limitada, agotada. Pero... Podéis encontrar pues las del formato de... De edición fija. Es decir, los que siempre están ahí, ¿no? Y me vino esta muestrecita que es de la... De la marca L'Oreal. Del Vive. De... El producto de stop tijera. Para cabellos largos y dañados. Para que... Las puntitas pues no se nos estrupeen. Y bueno, lo probaré. Ya he probado... Ya lo probaré... Ya lo probé una vez. Y... La verdad es que me gustó. No me fue mal. Y sí que terminé la muestra entera. Pero bueno... Pues... Seguiré con él. A ver qué tal. Tengo un par de cositas de Iberro Cher. Que enseñaros. Como por ejemplo, este bálsamo labial. Ahora, como os digo, soy muy de bálsamos labiales. Sobre todo en invierno. En verano un poco menos. Pero en invierno mucho. Porque se me resecan muchísimo los labios. Siempre los tengo cortados con pielecitas. Y tengo que estar ahí esfoliándome. Y poniéndome cada minuto, como digo yo, bálsamo labial. Este en concreto es de frambuesa. Mi compañera del curro también se lo compró. Y parece que da como un poquito de color. Es decir, que es rojo lo que es el bálsamo. Y da un poquito de color rosado. Yo aún no lo tengo ni abierto. No le he quitado ni el precinto. Creo que salía por unos 50 o 2 euros. Así que está muy bien. Y repuse esta limpiadora facial de camomila. Que es bueno, la de la gama Pure Camille. Es un gel limpiador. Que no tiene ni colorantes, ni conservantes, etc. Ya lo habéis visto más veces por el canal. Así que ya os digo que me gusta bastante. Me pasé por The Body Shop. Porque quería empezar a usar los bálsamos desmaquillantes. Que me habéis dicho por ahí que os gustan más que las aguas micelares. O que hay gente que lo utiliza en vez de utilizar las aguas micelares. Y yo aún no había probado ninguno. Y tenía muchas ganas de utilizar el de camomila. Y fui a por él. Sale a 14 euros. Ya no lo he utilizado todavía. Lo tengo... Huele súper bien. Eso sí, he de deciroslo. Como podéis ver, es como una especie de pasta blanquecina. Pero ya os digo que no lo he usado todavía. Así que próximamente estaremos hablando sobre él. O haré un... No sé si probarlo primero. O hacer un vídeo exclusivamente probándolo. Desmaquillándome. A ver qué tal va. Y dando mis primeras impresiones. Estoy fatal. Estoy hablando mucho. Ya la ves. Tengo la garganta tocada. Bueno. Pasamos a Primor. Y vi que había estos esfoliantes de la marca I Love. Que es una marca que a mí me gusta mucho. Porque sus productos huelen genial. Y he probado tantos geles como algún que otro esfoliante en formato bote. Pero estos de aquí no los había probado y los vi. Y había... Creo que era de fresa también. Y este. Este es el Tropical Paradise. Y es de los Wiped Sugar Scrap. Tiene... Este sale a 1,99€ a 2€. Y contienen 200ml. Que creo que está súper bien. No lo he abierto todavía. No sé ni cómo huele. Se supone que contiene... Vamos que es de azúcar. Así que ya veré a ver. Y ya os contaré si eso en productos terminados. ¿Vale? Me cogí también de otra marca que me gusta un montón. Que es la de Fruit Company. Este jabón de manos. Que es en formato mousse. Es decir... No sé si lo podéis ver ahí. En cámara. Así que se refleje. Es como agua. Creo que sí. Que aquí lo podéis ver. En este lado. Es el bote entero de agua. Pero cuando le pulsa al dispensador. Sale la mousse. Como una especie de espuma. Este se supone que contiene... Contienen todos los botecitos aloe vera. Este en concreto es de melón. Y bueno. Como ya sabéis. De Fruit Company se destaca. Porque con todos sus packaging. Tienen mensajes. En este caso pone... Buscaba a mi media naranja. Y me encontré... Y me enamoré de un melón. Y tiene así dibujitos muy chulos. He probado también algunas cositas. Como por ejemplo... Sus ambientadores. Tanto de coche. Como alguna que otra velita de doble mecha. Y ambientadores micados. Y la verdad es que... Me encantan. Me cogí... No sé dónde. Creo que fue en una droguería del pueblo. Esta espuma de la marca Sios. Es la de... Hay dos. Vale. Yo me cogí la de queratina. Pero hay una que es... Me parece el botecito negro. Y pone queratín también. Esta es la... Se supone que tiene fuerza número 4. Y es... Bueno, pues eso. Que contiene queratina. Y que también da como una especie de tratamiento al pelo. Costaba... Creo recordar que... Dos cincuenta o tres euros. Pero creo que... Puede ir bastante bien. Y ya para finalizar. Bueno, pues ya que fui a Primor. Físico. Pues me cogí una... Libretita. Así. Esta viene en dos. Dos. No. Vienen en tres. Como podéis ver. Vienen en tres. Son como pequeñas. A 1,99. Y... Me gustaron bastante. Porque cada una trae... Un... Un estampado diferente. Esta, por ejemplo, es geométrica. Así con... Con triángulos. Esta, por ejemplo, tiene... Círculos. Y bueno, la de en medio no sé exactamente. Porque viene como... El fondo entero de un color. Y no sé qué traerá. Es de la marca Taijon. Ahí lo podéis ver. Y como os digo, sale a 1,99. Y me la cogí para ir apuntando... Eh... Lo que vamos haciendo de dinerito en el curro. Así que bueno, para llevarla en el bolso y tal. Y ir apuntando cositas. Pues creo que vienen genial. Y bueno, pues esto sería todo por este... Haul. Que tenía que enseñaros. Dentro de lo que cabe. Eh... Creo que han sido unos 20 minutos de vídeo. No es tanto como yo esperaba. Porque digo, uff. Son muchas cositas. A ver si... Se me va a hacer más largo. Pero bueno, creo que he ido más o menos... Eh... Rapidito. Aún así, estoy un poquillo tocada. Y se ha rotado un poquito, ¿no? Así que bueno, pues ya está. Esto es lo que tenía que enseñaros. Espero que os hayan gustado las cositas. Y nada, nos vemos en un próximo vídeo. Que seguramente será el de Oriflén. Con el catálogo. Que ya está casi para terminar. Y yo todavía no he hecho el vídeo. Es para matarme. Pero bueno. Un besote enorme. Y nos vemos en el siguiente. Chao.